Hola, esto es lo último en entretenimiento en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza el informante. Este 8 de agosto, se conoció la noticia del fallecimiento de Alfredo Palacios Rivera, figura de la radiodifusión en Colombia y eminencia de la salsa, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Conocido cariñosamente como Alpari, Alfredo Palacios Rivera dedicó su vida a la radio, convirtiéndose en una de las voces más queridas y respetadas de Colombia. Su carrera abarcó varias décadas, durante las cuales trabajó en diversas estaciones de radio, llevando alegría y entretenimiento a millones de oyentes. Programas como La Lotería del Valle y La Viejoteca Dominical de Tienda Vieja se convirtieron en clásicos bajo su conducción. Según Julio Sánchez Cristo, director de la W, Palacios Rivera fue fundador de una asociación llamada Aso de Sal, Asociación de Anunciadores Profesionales de la Salsa. Además, recordó que el locutor tenía un programa famoso llamado El Clásico de los Clásicos. Además, estuvo en varias emisoras como en La Caleña y El Sol, además de haber sido invitado permanente del programa Salsa con estilo de W Radio. Palacios Rivera estudió en el Colegio San Luis Gonzaga de Cali y luego hizo sus estudios profesionales de Economía y Mercadeo en la Universidad del Valle. Asimismo, fundó el Museo Planeta Salsa y los Premios Cristo Rey. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!